¿Cómo borrar los errores en una máquina Necta Zamba? Para borrar los errores, lo primero que hay que hacer es presionar el botón del menú para que podamos acceder al menú Luego, aquí estamos en el menú Operario Tenemos que cambiar con la letra C al menú Técnico Luego, con el 0 avanzamos hasta donde dice Averías Le damos Enter con la letra E Dice Lectura de Averías Con eso sabemos, al darle Enter, podemos ver qué averías tiene y si las queremos borrar, avanzamos con el 0 y presionamos Enter Con eso borramos todos los errores que pueda tener la máquina Ahora, si queremos eliminar los errores que tenga los motores un motor que no funcione o que no esté detectado hay que avanzar con el 0 hasta donde dice Reset Errores de Motores Le damos Enter Pregunta Confirmar Obviamente le damos Enter otra vez y automáticamente va a empezar a eliminar cualquier error que tenga el motor Luego de eso, nos va a decir Terminado y vuelve la pantalla al menú original Para salir del menú, presionamos nuevamente el botón para acceder al menú principal y la máquina queda en funcionamiento Como es lo que nos va a oberta el menú de la máquina que está metadera Y ahora, nos va a ir la máquina y también me va a ir la máquina